El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema. Ponte en Sintonía. Una excelente noche queridos hermanos y hermanas a todos los que nos siguen en este día especial, en esta hora de la noche. Agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada y a cada uno de ustedes, sobre todo porque continúan en sintonía con nosotros. Y bueno, permítanme detenerme en este editorial de manera especial a darle una lectura de las situaciones que ha embargado estos días el Vaticano, como ha sido la situación de filtración de documentos, un nuevo caso de los batilins, estas situaciones con el monseñor que trabajaba en la Secretaría de Economía y una laica involucrada en este caso. Y un poco la posición del Papa Francisco respecto a esto. Quisiera comenzar diciendo que esta mañana, precisamente en la humilidad diaria de Casa Santa Marta, el Papa Francisco, mientras se sigue, por así decir, la situación de este conflicto sobre los batilins y los documentos que fueron publicados y estos dos libros que han sido ya presentados desde el día miércoles pasado. Y continúan los escándalos y las luchas de poder que involucran supuestamente a figuras eclesiásticas. El Papa Francisco insiste en su no a la doble vida de prelados sacerdotes. Los obispos y los presbíteros están llamados a representar, dijo esta mañana, a una iglesia al servicio del prójimo, no una iglesia negociante. Por ello, el pontífice advirtió sobre los carreristas apegados al dinero que tanto dañan al pueblo de Dios, además de provocar tristeza y desilusión. La Radio Vaticana publicó un resumen de la humilidad matutina en la capilla de la Casa Santa Marta, en donde el Papa reflexionó sobre dos figuras de siervos que son presentadas por la liturgia de hoy. El Papa Francisco desarrolló su humilidad sobre estos dos figuras de siervos que presenta la liturgia de este día. Antes que nada está la figura de Pablo. Se ha dado todo al servicio, siempre para terminar en Roma, traicionado por alguno de los suyos y siendo condenado. ¿De dónde viene la grandeza del apóstol de los gentiles? Se pregunta el pontífice y respondió de Jesucristo y él se van a gloria de servir, de ser elegido, de tener la fuerza del Espíritu Santo. Era el siervo que servía, afirmó Francisco. Administraba poniendo las bases, es decir, anunciando a Jesucristo y nunca se detenía para conseguir un puesto ventajoso, una autoridad para ser servido. Él era ministro, siervo para servir, no para servirse. El Papa afirmó, cuánta alegría me da, tanto que me conmueve cuando a esta misa vienen algunos sacerdotes y me saludan. Oh Padre, vengo aquí a reunirme con los míos porque hace 40 años que estoy de misionero en el Amazonas o una religiosa que me dice, no, yo trabajo desde hace 30 años en un hospital en África. O cuando me encuentro con una monjita que desde hace 30 o 40 años está atendiendo a un hospital con personas de capacidades diferentes, siempre sonriente. Esto se llama servir, esta es la alegría de la iglesia, ir más allá, siempre seguir adelante y dar la vida, dijo el Papa Francisco. También habló de la radicalidad del Evangelio, de la llamada de Jesucristo servir, estar al servicio de no detenerse, ir adelante, olvidándose de sí mismos. También habló de la comodidad del estatus. He conseguido un estatus y vivo cómodamente sin honestidad, como esos fariseos de los que habla Jesús que paseaban en las plazas dejándose ver ante los demás. Y bueno, esto precisamente a raíz de la situación que ahorita se ahora se está viviendo en el Vaticano y es que el Papa Francisco de alguna manera pues está por así decir nostálgico por la infidelidad y la traición de dos colaboradores en los que se había confiado, pero no está preocupado por el contenido de los documentos que han sido divulgados, ya que se trata de una investigación precisamente impulsada por la misma Santa Sede, el alquiler de los inmuebles a las misiones, para ayuda de las misiones, pero continuarán las reformas. Y bueno, para los especialistas que han seguido el tema, en este caso Andrea Tornielli, me parece la óptica de un vaticanista profesional en su trabajo, él escribe hoy en su sitio web, el Papa no ha perdido la paz, quienes lo han visto en estos días aseguran que está sereno y determinado a seguir adelante con las reformas. Y el primer paso será justamente la gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres. El Papa Francisco pronunció dos palabras secas e inequívocas como respuesta a un interlocutor que le preguntó sobre el escándalo de las casas. ¿Se cambiará? El pontífice está desde luego profundamente con nostalgia, con cierta incómodidad respecto a la traición y la infidelidad de los dos indagados. En este caso llamado ya el segundo Batilins, el plado español Lucio Ángel Vallejo Balda y la laica Francesca Inmaculata Chauqui, pero no está preocupado por el contenido de los documentos que han sido divulgados fruto de una profunda investigación interna que él mismo pidió para proceder con las reformas que sabemos está realizando. Y entre las reformas que parece determinado a introducir inmediatamente está la reforma de la administración del patrimonio inmobiliario, o sea, de las casas, de los edificios, de la Santa Sede y de los departamentos de cuya gestión se ocupa la APSA y la propaganda FIDE. El Papa Francisco ha reconocido que es importantísimo este tema, sobre todo por el patrimonio inmobiliario, y se puede leer, Francesco no ha perdido la paz ni siquiera en estos días, ni siquiera después de haber aprobado el resto de los dos miembros de la comisión, o sea, que cedieron los documentos que acabaron en los libros publicados de estos días. Confió a la prensa, una de las personas más cercanas al pontífice, y añadió, el Papa Francisco está incómodo por la traición de los dos colaboradores infieles, pero no está para nada preocupado por el contenido de los documentos divulgados. El Papa Bergoglio en estos días se encuentra en constante contacto con los colaboradores que lo actualizan sobre las investigaciones en curso, pero el panorama que surge a leer los libros de estos periodistas, Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi, ya lo conocía perfectamente desde hace tiempo, porque el mismo Vaticano fue quien llevó a cabo toda esta investigación, que simplemente ahora robada, porque es una investigación robada, alterada, viene publicada, es decir, la publicación de un delito del cual se pone de manifiesto. Una investigación cuidadosa y profunda, recuerdo un monseñor cercano al Papa, querida por el mismo Vaticano. Considerando lo que ha sucedido, el Papa Francisco no cree en la existencia de ningún complot. Se trató y lo repite a quienes se encuentran con él en estas horas de una traición y de una infidelidad por parte de dos personas que habían obtenido su absoluta confianza. Una de estas, Francesca Chauoqui, ahora está tratando de involucrar a medio mundo, pues para tratar de salvarse. Bergoglio no parece tampoco arrepentido en lo más mínimo de haber nombrado a la Comisión de Estudio y Análisis sobre los Bienes Vaticanos, así como tampoco lo está de haber creado la Secretaría de Economía, encomendada al Cardenal George Pell. Ha recordado en varias ocasiones que en las primeras semanas del pontificado, los quince cardenales encargados de evaluar la situación económica de la Santa Sede, indicaron la necesidad de involucrar a expertos, de hacer un monitoreo y de llegar a un dicasterio unificado que se ocupara de racionalizar los gastos y administrar los recursos. La COSEA, que es este instrumento, este equipo especializado para instrumentos de trabajo inicial. Incluso hay que recordarlo que el Vaticano contrató una agencia especializada en auditorías fiscales y económicas para poder llevar adelante esta reforma. Ahora, lo interesante aquí, también hay que darle una lectura, es cuántas de las instituciones, que es un mensaje y es una, la Iglesia Católica es una institución de dos mil años, cuántas instituciones hoy necesitan hacer reformas económicas, hoy necesitan también tener esa transparencia. Como se ha dicho, si la única respuesta a toda esta situación, a estos documentos filtrados, es lo con lo que ha respondido el Papa Francisco, es con una reforma económica de transparencia y eso es contundente. Una excelente noche, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros.